La noticia no espera. Infórmese con Miguel Isidro, un espacio de periodismo trascendente. Con inversión superior a los 8 millones de pesos, el día de hoy se dio el banderazo de salida a una importante serie de trabajos que implican lo que se denomina como la remodelación del primer cuadro de la ciudad. Es prácticamente el rescate de su imagen histórica. Pero bueno, vamos a los detalles. Armando Torres. Efectivamente, Miguel, con una inversión superior a los 8 millones de pesos, el presidente municipal, Eric Silva Santos, dio inicio a los trabajos de remodelación de lo que será la calle Abasolo y 9 en la zona centro de la ciudad, así como el cambio de arbotantes en la avenida Sexta. Esto como parte de esta imagen urbana y el rescate del centro histórico de Matamoros. Aquí empezamos en la primera fase de lo que es el remorciamiento de lo que es el centro, lo que es la zona peatonal, pero también la Sexta. Andamos cambiando arbotantes coloniales. Si ustedes pueden observar, ahorita en la Sexta andamos trabajando en ese sentido. Vamos a cambiar 50 arbotantes coloniales para nuestra ciudad, que sea atractivo para el turismo y obviamente para la gente que viene a visitarnos. Y hoy damos el banderazo de remodelar la 9, como vamos a hacer todos los trabajos aquí en toda la zona peatonal. Bien, Miguel, además del remozamiento del lado quín en estas arterias tan importantes del primer cuadro de la ciudad, se encuentra la sustitución de tubería de drenaje de agua potable. Esto va a permitir mejorar la infraestructura hidráulica en el primer cuadro de la ciudad. Ahora está usted bien enterado. Infórmese con Miguel y Sino. Un espacio de periodismo trascendente a través de Radio Fórmula Tamaulipas. Su contacto con las grandes personalidades. Una producción de Grupo Fórmula Tamaulipas. De la radio hablada a la comunicación total.